Me sabéis que tengo que creer Marcha y tomen su posicion Jajajaja Protejan la zona de lanzamiento El enemigo tiene casa Anton capturado Este está metiendo unas hostias al mando contra la mesa Diciendo que es falso Es que es eso el que más lo está viendo Vamos B Aeronave de caza cerca del objetivo B capturado Bomba Fritz X lanzado En el corral En el corral Vamos para el corral Venga puto franco salda Puta cuchillo Joder A izquierda en medio Estaban pillando No tiene nombre el hijoputa No tiene nombre El hijo de perra Lo he intentado matar Y no me ha dejado Y el hijoputa me ha matado Y yo apuntándole Y no le sale Y no le sale Igual dejó Igual dejó un jugador sin nombre El hijo de la lanteza Alguien sube a B El enemigo está capturando El enemigo está capturando Vergas Me matan No, no saben por nada No saben por nada No saben por nada No saben por nada En el corral No saben por nada Muérete PN Mark Bien, no queda Me ha pegado un francaco Guapo Voy a... No voy a puta Por aquí Boss of 2015 Tío, no paro de tocar a gente con la infantería Y nadie se muere Mierda por la espalda Vamos, pollas La negra esa que lleva nera Tiene una cara de enferma, tío Llevo una negra ahora, tío Tiene que estar harta de polla Esta me encanta las pollas, tío Lo hemos dicho, matar ¿Ves el punto rojo que pone captura? Sí, es ir avanzando por esos puntos Ah, qué bien Qué bien estás ahí detrás del muro, hijo de puta Sí, están detrás del muro El 0% llena, eh Tiene que llenarlo hasta 100 ¡Eh, eh, eh! Te ha pasado por delantería Es que justo tiré la granada Y me da mucha rabia Palazo Pero no lo veis que estáis ahí Le cago en la puta No vamos a llegar, eh Qué malo Te mueres o algo, no te pienses morir, ¿no? Eh, ventana, ventana Y sale ahora, tío Uy, que viene el palaz, tío Que viene el palaz Que ha salido, tío El hijo de puta el palaz Sí, sí Es un palaz, que estás mío Es un puto zombie Están por el izquierdo Es un puto palaz Me se me ha llevado a Jason X, tío Por ahí to' loco A la gente ahí tirada A la venga ¿En serio me ves? ¿Es ahí? Tanto Tanto se ha ido tirado, tío Vamos, pene, vamos, pene Entra Ahí va el palaz, tío Oye, el palaz Captura en el puesto de mando Qué pesado el palaz, tío Se están moviendo He matado, he matado algo, he matado algo Entrar, entrar, entrar Entrar, puto Entrar, capturar, capturar ¿Qué cojones es eso, tío? Virgen ¿Dónde está? ¿Por dónde entran? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? Hace la puerta, hace la puerta esa Voy a hacer esta puerta Nos viene por detrás, cuidado Qué buena Cuidado Qué bien, eh Cuidado ¿Veis dónde pone construido el puente? Hay que construir un puente Pero tienes que buscar Entre los matorrales Tienes que buscar el martillo Y los tornillos ¡Lanzamiento enemigo inminente! Sin humo ni nada Aquí, a pelo Venga, venga Venga Que guarro, tío Hay uno al fondo de la calle En una esquina Con el Franco A ver, tiene... Sí Tienes humo, cabrón Vale, esta es la esquina, ahí está ¿No tenemos humo, tío? ¿No hay nadie con humo? Yo no, tío Yo, pero no es suficiente ¡Uy! Como ha faltado poquísimo Ah, no, que no es humo Que es de convoción Igual no tengo humo Es que con el Franco ese Ahí cubriendo, tío Es imposible Oye, se me ha caído, tío Por intentar ir a por él ¿Quién está construyendo? Ahí, ahora Joder, que no sea que construya, tío Bueno, bueno es Tengo humo, eh ¿Dónde está, tío, el Franco? Es que ni se le ve Hay uno detrás de un camión Y el otro ni puta idea Estoy tirando humo constantemente Me matan desde la casa de la derecha Y me mata pistola Construyendo el puente pistola A ver, chicos, de verdad Joder, granada de humo ahora Por ahí que sigue rodando, tío A eso tienen que disparar al puente Sí, sí Voy No, voy los cojones No hay humo Pero no No va a morir eternamente Hoy voy a grabar a donde va El humo más adelante Porque si no Eso, eso Oh, si granada en la cara Venga, llegamos al 92 Es que no lo veo, tío Al Franco No se le ve En un minuto llegarán los refuerzos enemigos Fuente en construcción Toma, joputa Franco de mierda ¿Y ahora qué? Mira cómo me construyo Mira cómo me construyo en tu cara Vamos Idiota Hay que reventar cabezas Venga, vamos Escoltan el tanque Valente, valente Esto ahora Esto y on ice es como el overwatch Hay que Si nos matan El tanque va para atrás Otro franco Lo que hay que hacer es Chicos Meterse dentro Y construir las Las barreras de delante Eh, tío ¿Qué pasa? Aquí es lanzallamas Hijo de puta Hijo de puta Con lanzallamas por detrás Avanza uno, eh Avanza mi hijo de puta De lanzallamas Eh, eh Es duro a poco Es duro a poco Ah, tío En serio Mira ese ¿A dónde va ese Motivado? Matarme Mira, es amoleto Ha sido Corre, corre Entrad, entrad Estoy dentro yo Y me matan, tío Es que está detrás del barril En línea Se ha pillado Hijo de puta Hay un descendiente Construir la de frente Suyo Vale, voy Pues ponte en la bomba Y construye la bomba En dos minutos Llegarán los restos Estos enemigos Lo he matado 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 Estaba a la izquierda Estaba a la izquierda Coloca a Ving Muy bien Hay que defenderla Hay que ponerla Otra vez ¿Qué es? No, no me mates Increíble Acabo de fallar Una tañita de balas Que no es normal Defenderla Defenderla No me lo creo Pedrillo Que te vaya a tener amigo El chaval En un minuto Llegarán los refuerzos Enemigos Y me mata Es increíble Ha tirado todas las balas Del mundo En plan random Y ha matado a dos Ahí en línea Qué buena es esa Estoy por fuera yo Estoy dentro creo No le he dado mucho Estoy muy jodido Estoy muy jodido Muerto Entrar, entrar Tira ganadas Tira ganadas Tira ganadas Tira ganadas Que se clavan, tío Dejan la bomba Toda corta Y esas ganadas Tira ganadas Ya, tío Es una puta boquería Muerto, muerto, muerto El que desactivaba He matado 3, 2, 1 Vamos, vamos Qué buena Muy buena El huello Cuidado Y la granada Venga, va Por la izquierda No he echado los dos Lanzamiento enemigo inminente Ahora sí Ahora escoltan el tanque Ojo por la izquierda, eh Cuidado, hay No se alejen del tanque Y protégenlo Eh, para adelante Le he dado a ese Cuidado, hay Qué bien Qué buena No me la ha marcado, tío Me la ha marcado Cuando me enseñé encima Y exploto Están detrás Están detrás De la tienda de campaña La tienda de campaña Justo a la derecha De la tienda de campaña Como grita Como un cerdo Bien, sigan avanzando Hasta la iglesia He oído los gritos Desde aquí Ha novedado mucho, ¿sabes? Nos movemos ¡Eh! Qué guarro Está esperando el tanque A la izquierda Toma por culpar Esperas a nadie Subirse a la torreta Es muerte asegurada Sí Cuidado, granada Eso es, estamos avanzando Eso es, vamos a la iglesia Escoldridaos Hacia los cañones Están al fondo Ya, guarreando Han cogido blindada Hay uno a la derecha Del tanque Al entrar Por la derecha Del tanque El cerdo Detrás de un coche Sí, sí Aquí es jodido, tío Esa es la parte Más jodida ¿No, honra? Estaba pasando Están noces Lo tengo en la espalda, tío Me han dado Toda la vuelta Al tanque Por la derecha Salen Muy buena Ahí en tres Eran tres Tres pavos Lo he matado Dos Nos movemos Sí, tumba a la derecha Ah, puta Salta, salta Yo he saltado ahí, creo Retrocedemos No hay nadie cerca Para escucharnos Y pasamos el muro O ganamos Atención Enemigos en la iglesia Hay que subirse encima Subir, subir, subir 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 Al tanque Aunque sea Cuidado, iglesia En un minuto Llegarán los refuerzos Enemigos Vamos No Buenas, chavales Qué buena Qué buena Sí, señor Sí Claro No tengo ni No tengo ni defensas Ni construcciones Ni demoliciones No he hecho nada Solo he matado A ver Yo tres defensas Ni construcciones Ni demoliciones Al revés Lo que hay que hacer En el puente Construir rápido Las ametralladoras Y vamos Todo lo que se me hay Oye, ¿se habéis fijado Que se nos ha unido Uno con Pene? Isler o Pene Vamos a ver, Tene, tío Ah, vale La de Calden Es ojete, tío Es ojete, tío Si hay que meterse dentro O no, directamente Ves afuera Ves afuera Más adelante No, no Bueno, puedes construir paredes Y puertas Ay, qué pillada me has pegado Hijo de puta Vienen por la derecha Cuidado Buah Van con escoperas, eh Lo tienen muy claro, eh Tienen muy claro Hay que irnos a la casa de Granada Hacer ventanas, ¿no? Aquí Si pueden No, ventanas ya no puedes Soltificar, ¿no? Por izquierda Por izquierda Han entrado ya en la habitación De... Han entrado por nuestro mismo sitio Están tomando el puesto de mando Puta granada, tío Me cago en tus muertos Venga, venga Están asaltando el puesto de mando No permitan que asalten el puesto de mando Atacan el puesto de mando ¿Qué hace este guarro aquí? ¿Dónde vas, guarro? Hemos perdido, tío Hemos perdido A correr El enemigo ha capturado nuestro puesto de mando Ah, Dios, que me han pillado aquí No me he enterado No me he enterado Que me hay que retroceder, tío Ahora que no construyan Lo que hicimos nosotros antes de construir el puente Pues que no lo hagan Están construyendo un puente El enemigo no construya el puente El enemigo construye un puente Mi rey tal de derecha está construida Y izquierda también Están construyendo el puente No construyes tanto El enemigo ha construido medio puente Hay enemigos en el campo No permitan que el enemigo construya el puente Están construyendo un puente ¿Qué? ¿Quién me ha matado, tío? ¿Con una pistola de qué? Anda, venga, sí El enemigo construye un puente Bueno, ahí Estoy bajo con el lanza No dejen que el enemigo construya el puente Están construyendo el puente Cago en Dios El enemigo ha construido el puente Pero hay que seguir combatiendo Los refuerzos están en camino Haciendan el suministro de munición Si lo destruyen No podremos usar los cañones antiaéreos Joder, me ha follado, ¿eh? Vale, un lanzamiento Estoy perdido, tío Protejan el suministro de munición Cuidado, enemigos en la carretera Torreta del tanque Torreta del tanque Cuidado No A ver, a ver, a ver Perdón, perdón, perdón No puede ser Es inmortal Es inmortal el tanque, tío Que no destruyan el suministro de munición Y me pillan, tío Que el timing de mierda, tío Han colocado una bomba En el suministro de munición Oye, estos Los tengo que hacer esto muy rápido, ¿no? Detengan esa bomba Hemos desarmado la bomba enemiga Bueno, bueno Me agarran nada Que me acabo de comer por todo alto Están todos ahí detrás del muro, ¿eh? Acabo de ver en la cámara de muerte Había cuatro Vienen refuerzos para proteger El suministro de munición Han puesto una bomba En el suministro de munición Detengan esa bomba Pero muérete, tío Hemos desactivado la bomba ¿Cómo baja? Hoy nos pasa que os creéis Que sois vosotros Cuando salís de referencia En dos minutos Llegarán nuestros refuerzos Tanto, Hunter Una a izquierda Joder, muerto Bien He ido bien Vamos a ver Está al fondo del todo, tío Bien, rata Cloakera Toma, cabrón Toma, cabrón Sí Joder, puta Con la escopeta Esa escopeta Que asumida, tío Salven el suministro de munición Toma, guiota ¿Dónde está? La torreta del tanque He colocado Oh, no Ahí, tiene la tacel Queda un minuto Trabajado Hay una bomba En el suministro de munición Detengan esa bomba Mantengan el suministro de munición A salvo La bomba está desarmada No Quedan 30 segundos Hola, macho Es que esas granadas No hay puto niña Delante De la tacel De la tacel Toma Han colocado una bomba En el suministro de munición Quedan 10 segundos Detengan esa bomba Desactivar Desactivar No Hemos desarmado La bomba enemiga Ahora en la bomba Buen trabajo Buenísimo, chaval Qué buena, tío Hasta que han llegado Los refuerzos Bien Ocho baja de tesoro ahora Qué mal Ocho baja de tesoro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?